Y los estelaristas Excel Home de Nueva York y Carlos La Cobra de Ebrón de Villalba que regresa al museo pesaron arriba de 200 libras, son categorías completas, respectivamente con un total de 10 combates y contando con el retorno precisamente al cuadrilátero del olímpico peso completo. Se estará realizando el programa desde las 6 de la tarde este sábado, 19 de septiembre, mañana por promociones eco.